En mi casita yo estoy, esperando mi gran amor, recordando los días felices que compartimos Los dos, en mi casita yo estoy, esperando mi gran amor, recordando los días felices que compartimos Los dos Esperando, 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 esperando que venga tu amor Esperando, 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 esperando que venga tu amor En mi casita yo estoy, esperando mi gran amor, recordando los días felices que compartimos Los dos En mi casita yo estoy, esperando mi gran amor, recordando los días felices que compartimos Los dos Esperando, 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 esperando que venga tu amor Esperando, 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 esperando que venga tu amor Música Esperando, 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 esperando que venga tu amor Esperando, 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 esperando que venga tu amor La discoteca móvil El River de Colombia En México